El director ejecutivo de CORT-3 enfatizó en que el gobierno federal ha mostrado apertura y mayor flexibilidad en los fondos asignados para la reconstrucción de Puerto Rico. Puntualizó que este proceso se divide en cinco categorías, edificios, parques, puentes y carreteras, entre otros. Hemos visto un aumento principalmente en el área, en este último trimestre, en el área de edificios. Esto es positivo. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes facilidades críticas como hospitales, tienes facilidades como por ejemplo escuelas, tienes facilidades como por ejemplo colegios, aquí están las iglesias. ¿Qué tipo de proyecto tú ves aquí? Aquí tú ves desde reparaciones de techo, desde reemplazo de puertas y ventanas, hasta inclusive demoliciones de edificios y hacerlos nuevos. Aquí es el tercer renglón que aumentó en este trimestre. Aquí hay mucha carretera municipal. De hecho, la mayoría de las carreteras en Puerto Rico, desde el punto de vista de cantidad y en kilómetros, son municipales. Subrecipientes informaron que siete mil proyectos están en ejecución, dos mil quinientas cuarenta y cinco obras permanentes se encuentran en la fase de construcción, completados mil quinientos veintinueve. El total de proyectos que se van a hacer al final del día, el total. Bueno, estamos hablando de como veintidós mil facilidades agrupadas en casi nueve mil grupos de proyectos. En un diálogo con diversos medios de comunicación también estuvo presente la presidenta de la Asociación de Constructores, Nori Rivera, y Eduardo Pardo, pasado presidente de la Asociación de Contratistas. Ambos perciben un aumento en mano de obra para este sector, aunque aún hay retos por superar. El promedio de los últimos quince años, estamos en los treinta mil, pero según un artículo que vi hace poco, ese volumen está ahora mismo por los cuarenta y cinco, cincuenta. Eso quiere decir que ya el volumen de trabajo del promedio que había como en tres billones de dólares en construcción, tres punto cinco, pues ahora ya está como por cinco. Por eso haciendo un análisis de los uno punto cinco que están entrando por FEMA, vivienda, pues estamos llegando a ese nivel de cinco, seis. Cuando estábamos antes en los dos mil, los noventa, el volumen de construcción era como en los siete billones, seis billones, que había empleado como setenta mil, ochenta mil. Y es difícil de ir de cero a duplicar nuestra fuerza trabajadora, que se fueron porque la construcción no tenía empleo. Se han estado haciendo esfuerzos para traer visas adicionales, las H2B adicionales a Puerto Rico. Eso se está trabajando a nivel, ¿verdad?, congresional. Se están trabajando con el parol, que es para poder legalizar de alguna manera a empleados que están aquí, que no están legalmente y que se puedan usar los locales, ¿verdad?, los que están aquí en Puerto Rico. La Junta de Planificación rinde cuentas sobre un aumento en el sector de construcción que alcanza un 12.2%. Francisco Reyes y Félix Alemán, Noticias 360.